Cuando se produjo el fuerte temblor, todos los adornos de la pared se cayeron. Las ventanas tembraban. Me sentí como si estuviera un barco temblando. Era la primera vez que vivía una situación así. Estaba terrorizada. Mis padres también estaban en Marrakech. No podía ponerme en contacto con ellos. Tenía un poco de miedo de que mi vida pudiera acabar allí. La gente de mi hotel salió corriendo en Albornoz. Nos fuimos porque teníamos que hubiera réplicas. Pero después de eso no sentimos ninguna réplica en Akadir. Akadir estaba muy tranquilo. Solo sentimos el primer temblor. Y entonces la gente no sabía qué pasaría después.